Hola, muy buenos días. Mi nombre es Mercedes Blanco, os hablo desde Madrid y os voy a contar mi historia. Zamorana de origen, decidí mudarme a Tarragona en 2003, donde me gradué en la Diplomatura de Turismo de la Universidad Rovira y Virgeli. Podría deciros que guardo con anhelo todos los recuerdos vividos en aquellos años, sin duda, uno de los mejores. Tras finalizar mis estudios y gracias a las prácticas iniciadas en esta universidad, comencé mi desarrollo profesional de la mano de Hacehoteles. Sin embargo, mi afán de superación me llevó a continuar formándome. Decidí entonces dejar mi trabajo, mudarme a Madrid y matricularme en un máster en Protocolo y Relaciones Internacionales. También me matriculé en la Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas. Fue entonces cuando comencé una nueva etapa. Tuve oportunidad de formar parte del equipo de Microsoft durante algo más de un año, una experiencia que me sirvió para reafirmarme en mi pasión por el turismo y su sector. Más tarde viví en el extranjero. Finalicé un programa en Tourism Management en el LIE Business School. Y desde hace dos años, represento en Madrid a la división MAIS de PortAventura para el mercado nacional, alemán y del Reino Unido. Como veis, mi experiencia se centra en el mundo del marketing, ventas y comercialización. Todos ellos relacionados entre sí dentro del turismo. ¿Por qué estudié turismo? Pues porque, como a muchos de vosotros, me apasionaba este sector. Bueno, nada más. Tan solo despedirme y desearos que disfrutéis muchísimo de estos años en la universidad. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!